Soy la dueña de mi vida Sonar a los cien de balazos, la bella es mi uva piedra La policía es el baño, una pistola es mi edad El dinero de esta obra La policía es el baño, una pistola es mi uva piedra ¡Todo el dinero de esta obra! ¡Ahora es el baño de esta obra! ¡Ahora sigo bailando! ¡Vuelve a la batalla! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!